Es el día, el día que todos esperaban, el día que ocurre una vez al año, el día en el que todos los payasitos se reúnen a darse unas buenas payasadas, el día en el que recordamos aquel vídeo de esa persona con abundante cabello y olor a pata, el día del payaso, el día de los cebas y los tomas, el día de los fríos y los que se bañan en el griego. Y el día del recado, el día que algunos llamarían, mi día. Hola tío, tú sabes dónde queda la plata, es que vengo de Sevilla tío y ando rodeado de subacas. ¿Para qué mierda vine a este puto sitio chaval, la puta que os paya? Os contaré un poco acerca de este bellasco día. Era una fresca mañana de 2011, y nacía Davos en el centro. Hola pa soy elegante, pahuacha, tiro tiro bala bala bala, van van chicos, prendan fuego el colegio, 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 prendan fuego. No necesitamos, no necesitamos, no necesitamos. ¡Vuelta a la podia! ¡Vuelta a la pasada! ¡Vuelta a la periodura! ¡Vbirdale! ¡Vboy, invadiendo! ¡No! ¡Bebilo! ¡Nata a la updated Navy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tiene o no un tatuaje en el trasero que dice, ya viene Jesús, finge trabajar? Y así concluimos con este bellaco video para este bellaco día. El día del payaso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!